Yo no, yo a ver, a lo mejor pequé de confiado, pero... No, estaba yo cerca, eh, tranquilo. Sí, no, eso se había visto. Eh, acabo de ver un puma ahí arriba, creo que mejor nos movemos rápido para el complemento. Oh, ok. Pues fallé, se ve súper amarillito, míralo arriba. Oh, sí, corre, corre, corre. Sí, 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 lo he visto, lo he visto, lo he visto. Es mi animal espiritual que vino por aquí. Tres días, Henry, tres días. Aparte, me la perdí. Mantén tu lombriz en la tierra, ¿eh? Tres días. Mamá, tiene que pare. Es el humano va a tener en duelo. Normalmente estando en la tierra no va a ser muy difícil. Escúchame, Henry, venga un segundo, acompáñame. Voy, voy. ¿Qué pasó? ¿Tú tienes intenciones verdaderas de casarte con mi hija? Sí, que sí, que sí. Entonces, tres días es mucho, mucho tiempo, ¿no? Yo creo que mañana es mejor. Pues, dame tres días porque tengo que conseguir un dinero para conseguir una cosa que es lo que estaba planeando. ¿Una casa? No, bueno, a ver, una casa me vendría de lujo, no te voy a engañar, pero en principio es que se le iba a pedir en un sitio concreto que le gusta mucho. No sé si... Hombre, está muy bien, pero a ver, es que tienes que entender que encontrar una situación comprometedora, ustedes dos ahí detrás de una piedra sin ropa, a ver... Sí, por cierto, los he visto yo nada más, aunque no sé si los demás los vieron. Pero... Pero... Tres días, Henry, tres días. Sí, 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 con tres días me da tiempo, no te preocupes. Perfecto, perfecto. Y espero que me inviten, que soy el padre. No, a ver... A ver, a ver, estoy amenazado, no pasa nada, en plan amistoso. Henry, no te preocupes que... Adam también está amenazado. Es cara de poder. No, 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 no. A ver, yo puedo entender que son jóvenes y, bueno, que es el orden natural de las cosas, ¿no? Pero tu nombriz en la tierra por el momento, Henry. Sí. Que no te preocupes, que hazme caso que no, no. La niña tiene la flor intacta. Toqueteos pueden ser toqueteos, que es normal, ¿eh? A nalguita una cosa, pero a ver... No, no, no. ¿De qué estamos hablando? Es normal, ¿qué dices? A ver... Cuando pasa eso, luego se descontrola todo. Es normal. No, pero es que se ha comprometido a casarse con la niña, cariño. Ya, pero... Pues que se esperen a la noche de bodas. Es lo que debe ser, claro, por supuesto. Pues que no haya toqueteo. No se preocupe. Pues nada de toqueteo. Puro beso. Sin lengua. Patrón. Se anda proyectando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy cuidando a mi niña, Rascabuche. Pero desde cuando tiene una hija, estoy confundido. Llama al camino. Rascabuche, si tú estás confundido, imagínate yo. No puedo decir, Henry, ¿qué está pasando? Mi patrón está loco. Escúchame, si tú estás confundido, imagínate yo. Bueno, Henry, tres días. Solo te preocupes, tres días, no sé. Este viaje le hizo mal al patrón. Mira, mira, mira. Y de atrás, que parece una mujer. Bueno, cariño, súbete. Estoy completamente desesperado. Tres días. Ni contando, Henry. Tres putos. Tres días. Ni contando, Henry. Tres putos. Tres putos. Tres días. Tres días. No, pero... Vale. Vamos con Don Chilo para que anuncien la sorpresa del pueblo. ¿Eh? ¿Qué sorpresa? ¡Vámonos! ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! ¡Sigo confundido! ¡Racabuches! ¡Que yo más! ¡Dame caso! ¡Racabuches! ¡Yo más! ¿Es normal que yo tener miedo de repente? Sí. Mira, ¿tú te quieres casar, quizá? ¿Eh? ¿Tú te quieres casar? Supongo algún día, ¿por qué? ¿Dentro de tres días te quieres casar? ¿Dentro de tres días? ¿Cómo? Mira, bueno, ya no. Eh, vamos a... Eso iba a preguntar, ¿dónde coge...? ¿Dónde estamos echando? Me mandan pa' Alemania total, eh. ¿Tú te quieres casar dentro de tres días? No metamos prisa porque las prisas no son buenas. Es que ya no decide, ya no decide. Ya yo ya lo he decidido, ya. Ya no tiene que decidir. No te metas con esto. ¡Papá! ¡Papá! ¡Va a haber fiesta! Bueno, eso es verdad. ¡Fiesta! Yo me sé el camino. ¡Va a haber fiesta y paga el patrón! ¡Madre mía! ¡Va abajo! ¿Un vuelo? ¿Por qué... ha mantillado...? ¿Veis como las cosas no son buenas? ¡Patrón! ¿Y sabe que el padre de la novia paga la boda? ¡Sí! ¡Madre mía, Henry! ¡Hola! 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 Bueno, le voy a quedar muy alto que todavía recibo un tiro. Sí, 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 sí. Se está dando un bajito para ver. O sea, todavía recibo un tiro. ¡Henry! ¡Dime! ¡Henry! ¡Dime! Dijo el patrón que les va a comprar casa. ¿Cómo que me...? Calma, calma. Primero en tres días. Tres días primero. Vale, tres días primero. Tres días primero. El dijo, el dijo. Necesito aire, si me permiten acelerar. Gracias. Vale, preocupado. Estoy orgulloso. S Carpa. Tres días primero los filmes Tres díasieht, sólo ya de mi alrededor. Tres días primero, los filmes útマes, Tres días después. Tres días más o reciente desde la millaώνada. Tres días a pagar el 65 puntos, Tres días, pues, Esta es mía, cuanta presión. Ya, ya, ya. No te preocupes, ya sabremos qué hacer. Ah, sí. Bueno, pues... Pues no te voy a dejar sola en eso. Te cago en la puta. Te cago en Dios. Puto caballo de mierda. Recuérdame no ir con la yegua nunca. Tengo 300 dólares encima. Recuérdame nunca llevar mala yegua con... Ahora vuelvo. Esto ya, por supuesto. Esto ya era personal. Vamos, pues. Vamos, pues. Sí. Procedemos. Sigan, sigan. Es que es muy lento. Lo que voy a hacer es subirme en... ¿Qué? En tiniebla y agarrarlo con el lazo. Ah... Vale. Funciona. ¿Sí? Vale. Por lo menos si me ha funcionado bien. Vale. No, no. Pues ya está. Tranquilitos porque, madre mía, cuánta persona de repente... Ya, ya, ya. Bueno, piénsalo así. Si al final se sale... Se hace... Bueno, pues. Dejarán de mirarnos tan... Tan... ¿Sabes? A ver, en ciertas partes como que me siento bien porque mi padre literalmente me quería casar con medio pueblo donde yo vivía. Yo como no. ¡Niet! Así que un padre que realmente se preocupe pues... Además, no te preocupes, yo te cuido bien. Creo que mudó de hecho. A ver, te viste como reventa el 10, pues. Pero bueno llevarlos así es que no siguen bien el ritmo, así que... No te frené. Ah, es que estaba recogiendo cuerda. Ah, vale. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Señor, por favor. Señor, mucho pecho. Gracias. 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 Gracias.